Música del Más Allá Un podcast producido por Discos de Leite Estamos en el último mes del 2020 Cerrando lo que seguramente será Uno de los años más extraños de nuestras vidas Pero al mismo tiempo Abriendo una nueva década que podría traer Muchos cambios radicales para nuestra forma de entender el mundo Y por ende, en la manera en que lo plasmamos en el arte Conforme se desarrolla la tecnología Las recomendaciones siguen siendo Mantener la mente y los oídos abiertos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y yo también? Lens a rayos X. Ahora... ¿Y eso? Es un ovni. ¿Por qué? Objeto volador no identificado. ¿Estás escuchando? Pulque para dos. De Quijote. Publicado en... El volumen 2. De la compilación... En cuarentena. ... ¡Gracias! Yo siempre me imaginé a discos de Leite como una fiesta donde todas las criaturas mitológicas y entes paranormales se juntan a escuchar música electrónica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás escuchando? ABC The DMS Publicado en Nuestra sexta temporada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando? Refracción de ANTI publicado en el primer volumen de la compilación en cuarentena Atteral delhumido de aniversario De una fuente un aumento d ALIRE Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Tienes hambre? ¿Y si ya pedimos la pizza? ¿Tienes hambre? 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 Yo no vi, pero yo estuve fuera de San Chen entre el 16 de enero y el 25 de febrero Yo no vi, pero yo estuve fuera de San Chen entre el 16 de enero y el 25 de febrero Yo creo que es fundamental Es la solución 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 Circa la solución Por eso Es la solución Es la solución Esto bleibt Es la solución ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás escuchando? Contra Corriente De Boncru Remixiado por Ochi ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando? Elefantes Ancestrales De Raptol Publicado en... Nuestra quinta temporada ¿Estás gustando? P picks up Pms Todas las sol óvias Estas que escritas De la clase la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los días pasaron y Luisa fue al médico a recoger los resultados de unos estudios. En la sala de espera hizo en una revista un test titulado, ¿Eres una mujer plena? De las respuestas en opción múltiple, Luisa eligió de la 1 o tl o la la. La B. Prefiere estar despierta a estar dormida o soñando. De la 4, la C. Valora más el tiempo más que al poder o al dinero. De la 7, la A. Piensa en el ahora más que en el ayer o en el mañana. Acumuló 16 puntos. La revista la calificó como una mujer que vive temerosa de reclamar su libertad. Luisa no estuvo de acuerdo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros fuimos Discos de Leyte. Sello discográfico enfocado en registrar y publicar música electrónica avanzada de todo el mundo. Toda la música utilizada en este podcast Es producción original de los integrantes de la familia de Leite Búscanos en Todas las redes como Arroba Discos de Leite Y deja que el misterio Se apodere de ti Gracias por Escuchar